¡Buenas noches! Si se han podido dar cuenta, por ahí en redes he subido varios videos que estuve de gira en Europa. Imaginen, el tontico por allá en Europa. Estuve por allá y me di cuenta que el choque cultural es enorme. Empezando que allá no hay los mismos personajes de acá. Es decir, uno allá en Europa nunca va a encontrar al ojo de la noche diciendo ¡Buenos días, Juan Diego! Juan Diego, nos encontramos desde la localidad de Suiza. No, eso no. Lo que sí me di cuenta es que hay un choque cultural en la forma como nos expresamos, porque no todo el mundo habla español. Y aquí varios tips para que ustedes aprendan a hablar ciertos idiomas. Si usted no sabe cómo hablar ruso, es sencillo. Es como si usted pusiera una película al revés. Fácil. ¿Quiere hablar ruso? Empiece. Es que me dice, es que me es que me, 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 es que me... No, ok, pues hablan con los extraterrestres. No, 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 ok, ok, ok. Me amo, te amas, te siento. Si quiere hablar árabe, sencillo. Usted tiene que hablar árabe y el árabe se habla como una mujer llora. Sí, porque todas las mujeres lloran con síndrome de árabe. ¿No habéis visto que empiezan? Solo se le entiende el final, ¿no? Y me di cuenta también que saliendo había mucho choque cultural. Había un oriental como un japonesito, o chino, no sé. Si de repente me está viendo. Vi que estaba rodeado como de colombianos. ¿Y por qué sé que estaban rodeados de colombianos? Porque los colombianos lo cogieron. Y empezaron a decirle. Y empezó el chinito a saludar en un celular. Hola, no lo lea. Saludos, no lo lea, Colombia, no lo lea. Yo me le acerqué, empecé a hablar con él. Y yo empecé a hablarle como le habla toda mamá cuando ve a un extranjero. Que las mamás asumen que el extranjero es sordomudo. Porque empieza a hablarle. Y usted... ¿Dónde nació? Y el chinito me miró y me dijo. No me gliste que yo no soy choldo. Lo lo lea. Amigos, soy yo. Buenos días, gracias. ¡Feliz Show! Cansame. ¡Feliz Show! ¡Feliz Show! CC por Antarctica Films Argentina